Las fans de Miley Cyrus están de enhorabuena. La ex chica Disney ha decidido hacer una parada en Madrid durante su gira Bungers Tour. La cantante estadounidense ya había anunciado su paso por nuestro país, concretamente en Barcelona el 13 de junio. Sin embargo, a la ciudad condal se le une ahora la capital. Y es que Miley no quiere que ninguno de sus fans españoles se queden sin ver sus conciertos. La fecha es el 17 de junio y en lugar el emblemático Palacio de los Deportes. Una parada que se suma al gran número de ciudades europeas que visitará Miley en su próxima gira. Una gira que comenzará el 2 de mayo en Amsterdam. No será hasta el próximo 4 de abril cuando las fans de Miley puedan comprarse las entradas para el concierto de Madrid. Así que tendrán que darse prisa para no perderse a la ex chica Disney, ya que para el de Barcelona quedan muy pocas localidades. La ampliación de su gira en la capital se debe a la alta demanda de entradas, que oscilan entre los 55 y los 85 euros. Y es que parece que nadie quiere perderse los polémicos y radicales directos de la cantante, porque si algo tiene la gira de Miley es que no está dejando indiferente a nadie.